Escribí a mi latina que te piso el tren, oiganlo bien En este mundo no se puede uno colgar muy bien, muy bien Oiganlo bien Que mucha mala gente, que mucha mala gente hay en el mundo de mí Oiganlo bien Deje echar un grupo, deje echar un grupo y te andai a pie Oiganlo bien Y a mí A mí camina tu radio, oiganlo bien Que hable a mí, no me importa que digas que yo Oiganlo bien Si yo mismo con lo que trabajo, me reí Oiganlo bien De ti, para mí, de ti, para mí, de ti, para mí, para ti, para mí Oiganlo bien Yo te encuentro puesta, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien Con mi bebé, con mi bebé yo voy a echar un pie Oiganlo bien Oiganlo Yo te encuentro puesta, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien ¿ этого qué divertido feste? Yo te encuentro puesta, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Yo te encuentro puesta, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y a mí qué? Eh, Macarena